Resulta que mi nieta va a Vía 5 a gimnasia y supuestamente de ahí la levantan en un auto dos compañeros que son seguidores de la iglesia de acá, del centro y la llevan hasta una casa, el barrio ferroviario. Ahí se baja uno de ellos y el otro empieza a besar, a manosear, qué sé yo. Estas personas están demoradas, demoradas hasta que vean qué pasó. Pero resulta de que esto pasó el jueves pasado, pero mi nieta, por miedo y porque la han amenazado, según ella, ayer a mi nuera le cuenta algo. Y de ahí, hoy, durante todo el día, pudimos ir indagando de a poco y nos vamos enterando de todo lo que ha pasado. A mi nieta la obligan a bajar del auto, lo cual ella se resiste, le ponen la mano en el cuello y hasta ahí es lo que me cuenta mi nieta. Hoy ya venimos acá a la comisaría, estamos haciendo la denuncia, se la llevó al médico forense, viene la médica forense y lo que, cuando baja mi hijo, lo que me comenta a mí, que aparentemente no se produce el laptop, pero que tiene machucones en los pechos, tenía un chupón en el cuello donde no se lo distingue y que tiene como moretones en la vagina. Mi nieta fue operada a los dos años de corazón. Al transcurrir de todo eso y el clima de Buenos Aires la afectaba, nos vinimos a vivir acá a La Rioja. Desde ese momento, de los dos años, automáticamente vive medicada. Usted la ve por la calle, es una persona normal. Pero tiene, como quien dice, 17 años por cumplir y es una criatura de 13 años, que no tiene maldad, no sabe lo que es el odio, no sabe lo que es la mala palabra, no sabe nada de lo que es la vida real.